87.7 FM Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Buenos días a todos, soy la hermana Claudia Basur Tomasiel, de las Hijas de San Pablo. Queremos colaborar en este evento de Guadalupe Radio, que vamos a tener para los matrimonios, en beneficio de la familia y de la sociedad. Aquí vamos a tener los volantes, aquí se los estamos presentando. Por eso, vengan todos, los invitamos también a que compren sus boletos, ya que adquieran algún producto en nuestra librería. Gracias a todos y bonitos días. Por eso te invitamos al primer congreso para padres de familia, este 22 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Anaheim. Adquiere tus entradas en el 1-877-525-2210 o en guadaluperadio.com.